Tesla presentará un prototipo de su robot Optimus en septiembre, según reveló Elon Mons. El consejero delegado de Tesla señaló que el día de la inteligencia artificial de la compañía se retrasaría para poder entrenar el robot humanoide, que según el multimillonario podría ser más importante que el negocio de los autos eléctricos de la empresa. El día de la inteligencia artificial de Tesla se retrasa al 30 de septiembre, ya que es posible que tengamos un prototipo de Optimus funcionando para entonces. Tweetio Mons, el día de la inteligencia artificial de Tesla 2 será épico. El robot Optimus fue presentado por primera vez el pasado mes de agosto en el evento inaugural de inteligencia artificial de Tesla, y Mons indicó que tendría profundas implicaciones para la economía. Bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos sobre ese robot de Tesla que tiene a muchos cargando de curiosidad. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. El Tesla Bot, también conocido como Optimus, que fue presentado por Elon Mons durante el Día de la Inteligencia Artificial en agosto de 2021, iniciará su producción durante 2023. Al menos, esa es la declaración que el director ejecutivo de Tesla dio durante la inauguración de su nueva planta de ensamblaje de vehículos en Austin, Texas. De acuerdo con Mons, el robot humanoide capaz de ser utilizado en una amplia gama de tareas, tendrá su versión número 1 que se estará fabricando con suerte el próximo año. Diseñado como un robot de uso general, el Optimus de 153 centímetros, será capaz de navegar por todo el mundo utilizando numerosas cámaras, sensores y software de autopilotaje. Hasta ahora, el único adelanto de Optimus que existe es un video de presentación lanzado con el anuncio del robot el año pasado, y no se ha mostrado un prototipo funcional, ni se conoce el nivel de desarrollo que tiene en este momento del mismo. Mons afirma que será capaz de realizar tareas cotidianas, como hacer la compra en un supermercado, pero las primeras interacciones se utilizarán probablemente para aplicaciones en fábricas. Mons señaló que Optimus eventualmente tendrá la capacidad de hacer cualquier cosa que los humanos no quieran hacer, e incluso sugirió que el robot podrá transformar el mundo, en un grado mayor que los autos de Tesla. También dijo el año pasado que el robot Optimus sería el producto más importante que el fabricante de automóviles más valioso desarrollará en 2022. Esencialmente en el futuro, el trabajo físico será una opción. Si quieres hacerlo, puedes, pero no tendrás que hacerlo, explicó el Día de la Inteligencia Artificial de Tesla en 2021. ¿Podría decirse que Tesla es la mayor empresa de robótica del mundo? Porque nuestros autos son robots semisentientes sobre ruedas. Tiene sentido poner eso en una forma humanoide. El jefe de Tesla afirmó que el robot está destinado a ser amigable, luego de haber advertido previamente de los peligros de la Inteligencia Artificial avanzada. Lo estamos configurando de tal manera que a nivel mecánico, a nivel físico, se pueda huir de él y muy probablemente dominarlo, declaró. Esperamos que eso no ocurra nunca, pero nunca se sabe. Mons ya utiliza robot avanzado en sus otras empresas, entre ellos un par de perros robot que patrullan las instalaciones de lanzamiento Stairbake de SpaceX en Boca de China, Texas. En una entrevista reciente, Elon Mons abundó más en las capacidades del robot, señalando que tendría la capacidad de descargar las capacidades cerebrares de un ser humano, permitiendo desde preservar los recuerdos y la personalidad de un individuo, lo que conocemos de Tesla Bot. Físicamente, Optimus podría llegar con una altura de 1,76 metros, similar a la de un humano. Pesará además 56 kilos y sería capaz de transportar cargas de hasta 20 kilogramos y moverse a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. El robot funcionará con la misma tecnología de conducción autónoma que Tesla utiliza para sus vehículos y se espera que en un futuro sus capacidades de entendimiento mejoren considerablemente. En esta ocasión, incluso se informó que usaría los mismos chips y sensores presentes en los autos de la compañía para realizar las funciones de conducción autónoma. A principios de año, Mons también señaló que este robot tenía el potencial de ser más importante que el negocio de los vehículos con el tiempo, sobre todo si se es capaz de realizar tareas que hasta ahora solo los humanos pueden hacer. Por lo pronto, Optimus solamente es una persona usando un traje de robot que hace breakdance. De hecho, Elon Mons aseguró en una entrevista que en un futuro los humanos podrían transferir su personalidad al robot, al parecer, con el fin de almacenar recuerdos o momentos importantes. Podríamos descargar las cosas que creemos que nos hacen tan únicos. Ahora, por supuesto, si ya no estás en el cuerpo, definitivamente será una diferencia. Pero en cuanto a preservar nuestros recuerdos, nuestra personalidad, creo que podríamos lograrlo, destacó el magnate. La destreza manual y la flexibilidad mental humana ha sido optimizada durante millones de años por la naturaleza. Mons aspira a reproducir esa forma humana con todas sus habilidades, uniéndola en una fuerza sobrehumana y la eliminación total del cansancio y el aburrimiento. Al contrario, que lo que manifiesta Ford Mons ya ha dicho que su primer objetivo es usar a Optimus en sus propias fábricas para reemplazar a la mano de obra humana, que con la tecnología actual todavía es vital e irreemplazable en la fase final del ensamblaje de sus coches. De acuerdo con el investigador de inteligencia artificial Gary Marcus, ningún robot puede completar todas las áreas humanas para finales de 2023, y Tesla ni siquiera ha completado la conducción autónoma. Los detractores aseguran que esto no ha sido posible ni siquiera para Boston Dynamics, empresa estadounidense de inteligencia y robótica, con casi tres décadas de experiencia en el diseño y la construcción de robots. Además, este no sería el primer anuncio de Mons que no se cumple en su línea de tiempo prevista. Por ejemplo, en 2019 dijo que para 2020 habría un millón de robotaxis autónomos de Tesla en las carreteras, que hasta ahora no existen. En el caso de SpaceX, también dio a conocer una ventana de lanzamiento para el vuelo de la Starship en noviembre de 2021, que por lo pronto no tiene fecha para el despegue. Por supuesto, Mons demuestra ese habitual optimismo que rosa el delirio y raya la chulería típica del magnate. Primero está por ver que su primer invento cumple todas las promesas y expectativas, pero aún asumiendo que logrará sus objetivos con óptimos, también habrá que esperar a los tiempos. ¿Cuándo tendrá la misma capacidad de un humano? Tesla no está sola en el mundo. Hay muchas otras compañías, como Google, Apple, Nivea, Toyota y Honda, que tienen largas trayectorias en la inteligencia artificial o robótica. No solo Mons piensa que este mercado puede explotar. Al final, solo hay una cosa en la que Mons acierta seguro. Sí, los robots cambiarán el mundo y valdrán más que la industria del automóvil y muchas otras más. Eso siempre ha estado claro. Ahora solo queda descubrir si son de Tesla y cuándo llegarán. Asimismo, es imposible evitar mencionar que Mons parece determinado a mover la conversación hacia ese tipo de temáticas, unas menos negativas, como la recién suspensión de la compra de Twitter por los temas de los bots, la eliminación del Home Office para los empleados de Tesla y el más reciente anuncio sobre el recorte del 10% del personal de la compañía. ¿Será que Optimus es casi una realidad o solo es una nube de uno? Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!